Miércoles de películas, Forever, Everything I Do, es una canción interpretada por el cantante canadiense Brian Adams en el año 1991 para la película Robin Hood. La canción fue un gran éxito, convirtiéndose en uno de los más vendidos mundialmente, los temas de los clásicos del cine. En 92.5 Forever, la radio se ve. La canción fue un gran éxito, convirtiéndose en uno de los más vendidos mundialmente, los clásicos del cine.